Saldré de mi casa, llegar a Pensilvania, saludaré al conductor de la tarde mojada. Por la lluvia de agosto, un sentimiento angosto, y al llegar a su casa, tocaré la campana. Y el viejo turín, saldrá por la ventana, subiré la escalera, donde está seda. Y las telas de araña, donde me escondré, últimos escalones. Esa canción, el cerdo del video, en mi mente quedó. Y estarán casi todas, las que quisieron venir. Y estarán la muñeca y el jordan, que hoy quisieron venir. Esta tarde nuevamente, buscando los santos. Lo que buscamos siempre es, lo que encontramos cuando cruzamos la viña. Y al escuchar a Manso, en la oscuridad, que nos hace olvidar. Olvidar lo que nos sirve, lo que nos sirve y dejarlo, dejarlo volado. Y al escuchar a Manso, en la oscuridad, que nos hace olvidar. Que nos hace olvidar, que nos hace olvidar. 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 Espérame tranquila Espérame por favor Espérame tranquila Aplausos Y nadie me perdió, no te volvemos los dos, a comprar los kiwis. Mi chica me dejó, me ha cerrado la puerta del icon y no sé qué hacer. Si puedo crecer, mi chica me dejó, me ha cerrado la puerta del icon. Mi chica me dejó, me ha cerrado la puerta del icon y no sé qué hacer. Mi chica me dejó, me ha cerrado la puerta del icon y no sé qué hacer. Mi chica me dejó, me ha cerrado la puerta del icon y no sé qué hacer. Si puedo crecer, mejor crecer. Mejor crecer. Me escondo un espejo, me escondo un espejo en el mar. Me escondo un espejo, me escondo un espejo en el fondo del mar. Me escondo un espejo, me escondo un espejo en el fondo del mar. Mi chica me dejó, me dedo a fumar la puerta del crocodile. Mi chica me dejó, me清 duermo y no sé qué hacer. Mi chica me dejó, me coasting y no. Escondo un espejo, camino desnuda y solo mojo mis pies Escondo un espejo, escondo un espejo en el fondo de la tienda Escondo un espejo, camino a la orilla y mojo mis pies Es de noche, hace frío y me tengo que mojar Tengo que mojar Acasiono en un valle Gloriado en montañas, queridos Acasiono en un valle Gloriado de amor Gloriado de amor Ese día En Santa Cáceres Me quiero quedar Me quiero quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Gloriado de amor Gloriado de amor Gloriado de amor Gloriado de amor Circular, no me deja salir, quiero volver de donde partir Recuperar mi identidad, que al nacer perdí Circular, no me deja salir, quiero volver de donde partir Recuperar mi identidad, que al nacer perdí Olvidar mi bienestar, para hacer una chispa más En este mar, que ganaré Bastará para volver, solo saber que contemplé Dormir para soñar, y despertar inmaterial Olvidar mi bienestar, para hacer una chispa más En este mar, en este mar, que ganaré En este mar, en este mar, en este mar, que ganaré Olvidar mi bienestar, para hacer una chispa más En este mar, en este mar, que ganaré Que ganaré En este mar, que ganaré Que ganaré Que ganaré Que ganaré En este mar En este mar En este mar Para ella sería un día normal Sin embargo para mí muy especial Hoy la veo por primera vez Después de tanta histeria no lo puedo creer Jesús inajustado me regaló Un porro que fumamos y sonrió Jesús inajustado me acerqué Y haciéndome idiota debe ser La regimos corriendo Descubresó Me agarro la mano ¡Y al barquilla! ¡Me sigo! Yo le di MySpace porque me lo ha pedido Y ahora me masturbo porque me ha dejado Otra denuncia Y un llavero Y una taza Un llavero Una taza Y una manta De la montaña Un llavero Una taza Y una manta De la montaña Un llavero Una taza Y una manta De potre de sol Con el paso del tiempo La voy a buscar a su facultad Tomamos algo y me vuelve a besar En su coche robado de noche Pastillas y tóxicos Y cosas que me hacían olvidar lo que ella decía Y su libro Un llavero Al Krishna Al Rama Un llavero Una taza Y una manta De la montaña Un llavero Y una taza Y una taza Y el fono Chali Y un llavero Y una taza Y la manta De la montaña Y un llavero La cabeza y la manta de la montaña